Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, habemos gobierno y, por tanto, ya no parece que haya muchas excusas. Hoy tenemos un gobierno que no es muy nuevo, es verdad, porque al frente de la política económica siguen los campeones de los recortes y que lo poco que han cambiado ha sido para hacer responsable de las políticas de igualdad a alguien que no cree en ellas y para hacer responsable de esto que han llamado la agenda digital a alguien que ni siquiera tiene cuenta en redes sociales. No pasa nada porque cuando venga Castilla y León comprobará que sigue habiendo amplias zonas sin tener siquiera cobertura. Pero, en todo caso, los retos pendientes para esta tierra siguen siendo enormes. Este gobierno tiene que abordar, en primer lugar, la reforma del sistema de financiación autonómica. Es verdad, sabe que para eso tiene nuestro compromiso. Ahora estaría bien que tuviéramos también el compromiso del gobierno del Partido Popular y, a ser posible, un poco deprisa. Y también que se aclaren, porque hoy no sabemos si reformar el sistema de financiación autonómica es más difícil porque no tiene mayoría absoluta, como ha dicho recientemente la señora del Olmo, o es más fácil porque ya ha terminado la crisis, como ha dicho el señor Casado. Este gobierno tiene que hacer también la reforma de la financiación local y derogar completamente esa reforma local que hizo su amigo el señor Montoro y que fue aprobada contra nuestros municipios. Con respecto al carbón, esa bicefalia entre el ministro de Industria y el de Energía no parece que vaya a hacer más fácil la interlocución mientras nuestras cuencas siguen muriendo. Este gobierno tiene que dar una pronta respuesta al cumplimiento de la ley de la dependencia que ha sufrido severos recortes y, como usted sabe, el Estado financia solo uno de cada cinco euros que tiene que sustituir las arcas de los presupuestos autonómicos. Este gobierno tiene que hacer también una nueva ley educativa, tiene que derogar la ONCE y llegar a un consenso global que acabe con las revalidas y que le devuelva a las becas de nuestro país una financiación suficiente que garantice una igualdad de oportunidades que en Castilla y León se ha quebrado con las terceras tasas universitarias más altas de nuestro país. Este gobierno tiene que impulsar la llegada de Lavia Burgos, a Miranda de Ebro, a Asturias desde León, la Autovía del Duero, la Burgos Logroño, la Burgos Aguilar, la Ponferrada Orense y tantas otras infraestructuras que llevan demasiado tiempo dibujadas solo en un mapa. Este gobierno tiene que trabajar en el apoyo a un sector agrario que ha perdido, desde que usted es presidente, un 26% de su aportación al PIB autonómico y tiene que subir al 50% la financiación del programa de desarrollo rural del 17% en la que lo han dejado incumpliendo todas sus promesas. Este gobierno tiene que cambiar la legislación laboral para recuperar los derechos de los trabajadores, para recuperar la negociación colectiva, para reducir una brecha salarial que en Castilla y León ronda el 26% y para que el empleo sea de calidad, tal y como ha dicho el consejero de Empleo de esta Comunidad Autónoma, el señor Carrido, haciendo una enmienda a la totalidad a toda la política laboral de los últimos años del Partido Popular. Todo esto lo tiene que hacer un señor Rajoy que siempre hace cambios para que todo siga igual. Y yo le pregunto si comparte que todos estos son los retos que tiene pendiente el gobierno con Castilla y León, señor presidente. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, ve cómo era urgente que España contara con un nuevo gobierno. Ve cómo no tenía ningún sentido la posición que usted, en particular, ha defendido de manera tan numantina. Ve cómo es bueno que España, después de casi un año de interinidad, cuente con ese nuevo gobierno. Cómo eso lo han entendido grupos parlamentarios que han pactado un acuerdo importante. Por cierto, 150 medidas, muchas de las cuales ustedes también comparten y, por tanto, hay, siempre hay una posibilidad para apoyar, una posibilidad para acordar. Ve cómo tenían razón quienes desde su propio partido político han entendido por sentido de responsabilidad que había que facilitar la constitución de ese gobierno. Ve cómo, de acuerdo con algunas de las cuestiones que usted ha planteado, es también positivo y favorable que el presidente del gobierno haya planteado cinco, cinco pactos de Estado en cuestiones importantes, trascendentales. Usted ha hablado de crecimiento y de empleo. Usted ha hablado de la política social y de las pensiones. Usted ha hablado de la educación. Usted ha hablado de la regeneración democrática. Usted ha hablado de la financiación autonómica con la reunión urgente, inmediata de la conferencia de presidentes. Ve cómo eso es importante. Pues bien, frente al apriorismo, frente a la valoración puramente política, nosotros, ¿qué decimos? Por sus obras les conoceremos, no tanto por lo que se haya hecho o no se haya hecho. Nos hemos dirigido a todos los miembros del gobierno. Yo me he dirigido ya al presidente y le he solicitado ya una reunión precisamente para analizar estas y otras muchas cuestiones. Coincido con su señoría en esa relación y podríamos estar aportando otras muchas cosas. Desde estas mismas cortes se va a poder hacer muchas cosas. Yo ya le anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a poner encima de la mesa iniciativas y una batería de medidas que van a buscar lo que yo le decía hace algunos meses y que cayó en saco roto. Le necesitamos, les necesitamos. Hay que defender la comunidad porque yo me empeño en este nuevo tiempo político. Por supuesto, lealtad, colaboración y diálogo, pero también defensa, por encima de todo, de los intereses de Castillo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández tiene la palabra. Sí, señor Herrera. Hasta donde yo sé, en estos últimos cinco años también ha habido gobierno. ¿Sabe? ¿Y sabe qué le pidió a ese gobierno durante los últimos cinco años cuando llegó? Salvar el carbón y un nuevo sistema de financiación autonómica. No parece que usted haya sido muy eficaz en sus reivindicaciones y, desde luego, no parece que ese gobierno haya resuelto ni uno solo de los problemas de la comunidad autónoma. Pero es que vivimos en un eterno día de la marmota. ¿Usted le va a pedir a este gobierno lo mismo? La financiación local, las promesas para reabrir Garoña y mantener el plan alternativo, acabar Castro Vido, estoy seguro, la mejora de la financiación de la ley de la dependencia, las infraestructuras pendientes, todo sigue igual. Así que no era un problema de tener, o no gobierno, era un problema de tener un gobierno sensible con los intereses de Castilla y León. Y no lo hemos tenido, señor Herrera, no lo hemos tenido. Hace cinco años, señor Herrera, usted consideraba urgente la convocatoria de una conferencia de presidentes. Hoy, con los mismos problemas, cinco años después, no parece tener prisa. Por eso hoy vengo a pedirle que exija al señor Rajoy la convocatoria inmediata de una conferencia de presidentes. Porque Castilla y León no puede esperar ni un minuto más, aunque usted sí pueda. Y para que la voz de Castilla y León sea más potente, es verdad. Porque usted siempre ofrece una mano tendida, pero mañana estoy seguro de que votará en contra de nuestras propuestas en el plan de inversiones sociales prioritarias, como hace cada vez que el Grupo Socialista trae aquí propuestas. Yo le pido que convoque a todos los grupos de esta Cámara para que la voz de Castilla y León, en esa conferencia de presidentes, donde se tiene que resolver todos estos retos pendientes, sea más potente. Porque usted hoy no tiene mayoría en esta Cámara. Así que escúchenos, señora Herrera. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Edúqueme y mejóreme cuanto quiera, señor Tudanca. Ha citado usted una cuestión que va a ser una cuestión de actualidad, especialmente para el modelo territorial, especialmente para nuestros intereses. Especialmente para el impulso de la calidad y de la equidad del futuro de nuestros servicios públicos, como es la financiación autonómica. Y ese camino ya lo hemos recorrido. Y lo hemos recorrido juntos. Y no se avergüence usted. Y lo ha hecho con este partido y con este gobierno. Y, por tanto, hemos fijado una posición que a nosotros nos fortalece. Que fortalece a todos. Que le engrandece a usted, pero que fortalece al presidente de Castilla y León cuando vaya a ver al presidente del gobierno. O cuando haya que debatir esto en la conferencia de presidentes. O cuando haya que verlo en el colenchejo de política fiscal y financiera. Pero no se equivoque, su señoría. No impugne los cinco años anteriores. No impugne el gobierno simplemente porque a usted no le guste el resultado de las elecciones generales del pasado mes de diciembre o del pasado mes de junio. Por cierto, recuerde lo que pasó. Y recuerde que en el mes de junio también y especialmente en Castilla y León fueron más los votos al Partido Popular. Fue la única fuerza política que consiguió tener más votos. Fue más grave, por lo tanto, el descalabro de sus políticas y de sus propuestas. Pero, mire, no le planteé eso al gobierno. El gobierno lo está haciendo. El gobierno lo ha demostrado. Y vuelvo a reiterarle. Creo que se lo dije. Creo que se lo había demostrado también en materia de financiación autonómica. Creo que hay otras grandes cuestiones en esta Cámara. Vamos a impulsarlas. Pero no se obceque usted en ese monotema al que tanto es dado. Ni tampoco procure usted confundir lo que puede ser su enojo con la, vuelvo a decir, disposición responsable que ha adoptado su propio partido en el Congreso de los Diputados, que es facilitar el hecho de que hoy contemos con un gobierno frente al gobierno de la Junta de Castilla y León. Mire, algo tiene que ver y algo tendrá que ver. Ustedes han entendido, y eso me parece muy adecuado, que España necesitaba con urgencia un gobierno. Es el gobierno que, aunque a usted no le guste, han querido los españoles. Han votado los españoles mayoritariamente en unas segundas elecciones. Hubiera sido un desastre, especialmente para ustedes, pero también para el conjunto de España, que hubiera habido unas terceras elecciones. No se empecine usted en esa posición. El abecedario empieza por la A, por la B y por la C. Y usted se ha empeñado en que el abecedario acabe por la X, por la Y y por la YZ. Poco, poco futuro le auguro. Muchas gracias.